Entramos ya en el último bloque de este tramo de desayunos informales y damos paso a la próxima entrevista. Correcto, porque la Fundación Ceibal, en apoyo con Social Lab, le hace una convocatoria que busca justamente llevar al mercado, al mercado escolar, digamos, una aplicación que impulsa las habilidades de la lectoescritura en niños y niñas de primer año de escuela. Este llamado está orientado también a personas de 18 años, empresas o instituciones que tengan propuestas para colaborar con la iniciativa. Ambos, va a haber dos ganadores y ambos obtendrían un premio de 5.000 dólares si ganan este concurso. Para profundizar sobre la iniciativa vamos a recibir ahora a Florencia Ripani, que es directora de la Fundación Ceibal. Bienvenida. Bienvenida. Muchas gracias. Bueno, antes que nada, sí, adelante, ¿no? Contarnos cómo surge este proyecto y sobre todo qué dificultades o qué elementos identificaron que existían en los procesos de escolarización para poder colaborar con esta aplicación. Bueno, esto surgió durante la pandemia en realidad. Surge ante una instancia que desarrolla la Fundación Ceibal, que coordina una red que se llama ADELA, que es una red regional, la latinoamericana, de hacedores de políticas públicas que implementan en países de la región políticas de educación digital. Y bueno, en un momento tan complejo, en el cual niños y niñas no pueden ir a las escuelas, se identificó que no existían aplicaciones para poder promover el aprendizaje de la lectoescritura en niños y niñas de 6 años de una manera entretenida. Yo creo que la pandemia, un aprendizaje que nos dejó es cómo hacemos para desarrollar recursos que puedan tener una presencia ubicua, es decir, que estén tanto en las escuelas como en los hogares y que además sean entretenidas para los estudiantes. Entonces, así surge esta idea que busca que los niños y las niñas puedan aprender de una manera divertida. Ocurre que muchas veces los recursos educativos que hay en los centros educativos son libros, son de papel, y niños y niñas pasan mucho tiempo utilizando aplicaciones interactivas. Entonces, buscamos acercar a los niños y niñas al aprendizaje a través de su propia cultura. O sea, ustedes identificaron que hay una dificultad específica con la lectoescritura. Yo pienso, por ejemplo, en juegos como Dragon Box, el cual se ha hablado en algún momento, que participa Gonzalo Frasca, colaborado en su desarrollo, que sirven para las matemáticas. Son juegos como una especie de Tetris para aprender a hacer ecuaciones. O sea, con la matemática o con otras disciplinas funciona. Con la lectoescritura, para esa competencia específica, había un problema. Bueno, es un problema regional. Si miramos, por ejemplo, los resultados de la prueba PISA, los últimos resultados que se conocen, que son de las pruebas de hace cuatro años, porque la de este año se acaba de tomar, o sea que no están los resultados, muestra que un 51% de jóvenes de la región tienen un nivel bajo en lengua. En Uruguay es del 42%. Entonces, bueno, ese es el resultado de un proceso de muchos años. Cuando niños, niñas recién empiezan la escolaridad, es cuando hay que fortalecer este tipo de competencias, porque después a medida que se va avanzando en otras etapas de la educación formal, cuando se trabajaron bien esas habilidades en un inicio, bueno, hay menos oportunidades. Exactamente. Entonces, bueno, es una oportunidad muy importante de fortalecer esto en una etapa de alfabetización inicial. Y además la alfabetización condiciona otros desarrollos, como la socialización, por ejemplo. Es decir, que no se focaliza solo en el aprendizaje de la lectoescritura, sino que condiciona, en definitiva, hasta la movilidad social. Una persona que no puede comprender un texto, cuando recién decía que el 42% de los jóvenes de Uruguay tuvieron un desempeño bajo en lengua, es que no entienden la idea central de un texto de mediana longitud. Entonces, eso, pensemoslo, ha llevado a una situación unos años... Una condiciona para todos. Exacto. ¿Y ya existen apps que trabajen en este tema, que permitan desarrollar la lectoescritura? Bueno, nosotros identificamos muchas en el idioma inglés, pero cuando uno pasa al idioma español, son muchas menos las posibilidades que hay de acceder a recursos de este tipo. Y además lo que nosotros buscamos es desarrollar una aplicación que sea completamente gratuita, como bien público digital. Esto quiere decir que se utilizan recursos libres, software libre, licencias, que permiten que cualquier persona pueda utilizar estos recursos sin pagar absolutamente nada. Y de esta manera queremos garantizar que esto llegue a los sectores más vulnerables. Entonces, es muy importante. Y bueno, hemos obtenido el apoyo de muchas organizaciones que están apoyando esto, como BitLab, IDRC Canadá, la Fundación Riching You, Seibal. Entonces, es un esfuerzo conjunto de muchas organizaciones. Florencia, tenemos que cerrar la entrevista, pero sería bueno recordarle a los interesados cómo tienen que hacer para acercar sus proyectos o sus propuestas para poder participar del concurso. Sí, por supuesto. Pueden entrar a la página de la Fundación, fundacionseibal.edu.uducacion.uy.uruguay. Allí tienen toda la información. Les pedimos que se apuren porque el domingo cierra. Cierra el domingo. El cierre de la convocatoria termina ahora nomás. Entonces, en la web de Fundación Seibal está toda la información para poder avanzar. Muy bien, Florencia Ripani, directora de Fundación Seibal, muchas gracias por este espacio. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Antes de cerrar, una... Gracias. Gracias.